El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, criticó la asertividad caprichosa del gobierno de Estados Unidos y llamó a los gobiernos de la Unión Europea a independizarse de ese país. Tras la amenaza de imponer aranceles a las exportaciones europeas de acero y aluminio, el presidente estadounidense Donald Trump baraja ahora imponer sanciones a las empresas europeas que hacen negocios en Irán luego de desvincular su país del acuerdo nuclear firmado bajo el auspicio de la mancomunidad y de trasladar su embajada israelí a Jerusalén, contrariando los llamados de la Unión Europea. Uno podría pensar que con amigos como ese no se necesitan enemigos a Severo Tusk, a pocas horas de reunir a los jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea en Sofía, Bulgaria, para concretar una respuesta común a esas acciones de Estados Unidos. La única elección que tiene la mancomunidad sostuvo es entre ser uno de los jugadores principales en el nuevo tablero mundial o ser un títere. En su cumbre de Sofía, los 28 analizarán las opciones para proteger a las empresas europeas de los posibles impactos de las decisiones de Estados Unidos y reafirmarán su determinación en preservar el acuerdo nuclear con Irán. Con información de Marcia Bitsotto, corresponsal en Bélgica, Notimex.